y a eso le puede echar salsita si quiere si quiere picante si claro a todos le echa después a todos le echa después a todos le echa después a tu gusto le puedes agregar más cebolla, más cilantro y échale con todos papas si quieren tortillita por si gusta también salsita también el cilantro lo puse así porque ya pasó chico quiere una birria la caja va a decir ¿qué dice? si al final que pensábamos que iba a ser un desastre está bueno está bueno y si estuviera calentita estaríamos un poquito mejor lástima mire ve si un día lo hiciéramos nosotros hacer comida mexicana a la calle un día específico cada mes vendiéramos un montón yo le dije tenemos un futuro tenemos un futuro como cocinero mexicano pero sabe lo que pero mire ve sabe lo que necesitan ellas que las estemos acabando para que la hagan las cosas bien que se inspiren ¿verdad? así que Johanna sabor ahorita en sabor los tacos me gustaron si, si, si los tacos me gustaron están muy sabrosos a ver la carita la cebollita y el cilantro como deben decir está contenta mira la salsa también está rica la salsa también está rica está poderosa con unas alitas lo que es la birria birria creo que para mi gusto para lo que he probado como birria le faltó un poquitito más de juguito porque está muy reseca esta se ve como jugosa si, esto se ve jugosa si, si, esto se ve jugosa esto se ve jugosa esto creo que es de la salsa esta pero como acuérdense que cuando ya se saca la carne si, se consume esto es lo que le pasó también a la Jocelyn hola que para que cuando uno lo vaya a probar porque ya está frío o recalentado tal vez dejarlo con un poquito más de juguito de juguito juguito pues aguante si le eché bastante pero como la carne estaba reseca reseca ah ah así que está buena está buena está buena se quita poquito poquito por el tiempo es que sí así que a los tacos a los tacos 10 10 y a la birria 9 9 y 10 le queda en sabor 9.5 bien gorda bien gorda bien no hay nada no hay nada vamos a probar no me imagino si el camarógrafo nada logro mira pues nada logro es difícil ¿Qué dice ese camagrógrafo? Es yuca, es yuca. Es yuca, va. Mire, yo nada he probado. Miguelito. Le voy a guardar un poquito a mi mami que dejo que te había probado. Ya le guardo, no. Ahorita le voy a guardar. Pero ya iba. Vaya, chiquillín. Ah, se me jodió, ve. Me dejó, sí. No, mira, chiqui, mírame. Pisa. ¿Qué es lo que se lo hace? ¿Qué es lo que se lo hace? Yo, señor. ¿Qué es lo que se lo hace? Chiquillín. Chiquillín. Vaya. Ponte el sombrero para que te vea más guapa. No, pero... ¡Bien, bien, chiquillín! Para que te tape la frente. Sí, porque todas las chiquitas es mi cabeza. Dale. No importa. Vaya, ahí está. Se ve. Ahí está. Te da planta, chiquillín. Te tapa la frente. Dale, dale. Dale, te tapa. Ahí, 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 ahí. Te tapa la frente. Te tapa la frente bastante. Mire, ve. Ahí está bien, ahí está. Ahí está bien, ya. Ahí está bien. Vaya. Chiquillín. Sí, 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 sí. ¿Alguna vez habías hecho tacos de todos estos ingredientes que hiciste hoy? No. Una porque no me gusta. Ajá. ¿Y dos? Porque la casa de un poco le gusta. Y preparamos las cosas que no... Aceptando más lo que no soy. Aceptando más lo que no soy. Chicling. El procedimiento, no sé de dónde lo inventaste, lo sacaste, lo viste, porque yo vi que tú hiciste bien todo. Entonces, ¿cómo hiciste para saber cómo iba cada carne? La verdad, yo vi los tutoriales, mamá. ¿Los qué? Los tutoriales. Ah, porque yo pensé que el hígado lo ibas a hacer en la plancha, fíjate. Pero no, lo hiciste así como tenía que ser guisadito y... Y nosotros pensamos que se iba a deshacer. Ajá, que se iba a deshacer, porque está muy pequeñito los payacitos. Fíjate que sí se deshace, pero si lo haces cocido, pero si lo haces hasta crudo y le echas los ingredientes, no se deshace. ¿Cómo estaba la birria? Ah, buena. Ah, buena. ¿Y el pozole de aquella, de la Fátima? Ni, yo ni lo puedo probar, es que eso no me gusta casi. No, pero estaba buena. Bueno, entonces, Chiclin, como le digo, yo no vi que hiciera mucho mal en el procedimiento. Lo único que, pero tal vez que era opcional, era que la carne igual la hiciste en una cacerola, ¿verdad? No. ¿Solicite a la plancha? No, esa fue a la plancha. ¿En la plancha? Sí. Fue la única que hice en la plancha. En la plancha. Fue la plancha. Se ve como... Pugosa. Pero lo que hizo, quizás entonces, fue que no la dejó mucho tiempo, ¿verdad? No dejaste como otras que la dejaron que se disecara la carne ahí. Si no que la hiciste y saltó un poquito de juguito, pero la sacaste antes que se empezara a disecar, ¿verdad? Entonces, se ve bastante buena, la probé y está bastante aceptable. Esa quiero probar yo. Así que, en procedimiento, Chiclin, ni modo, porque prácticamente todas las carnes la hiciste de su manera que tenía que ser, el hígado, la lengua y la reza y la lengua, digo, la panza. La salsa también se ve que la hiciste bien. Sí, se ve, se ve, se ve rica, exquisita. Así que... Merece. ¡Oh, Chiclin! ¡Déjate! Gracias, hermano. Luego, en Descuadre, la Chiclin. La Chiclin, creo que en Descuadre se lleva, si fuera posible, un once, porque todo el tiempo estuvo sonriendo. Sí, sonriente, a pesar que nosotros llegamos a atacarla a ella, como si hayas alborotado un panal, nosotros. La banda, anda, cuica, anda, cuica, y ella siempre se reía, y llegó el sapo, la quiso provocar, y con... Ajá. Pero así lloró, fíjense. Ajá. Porque le patearon el pie. ¡Ah! ¡Ah! La verdad que siempre nos recibía con una sonrisa. ¡Claro, más aquí! Y nos salía con algo así como... Y di porque los bichos me agarraban la lengua y me la levantaban así. Ajá. Ajá. Y me sentía como rarita, pero no les decía nada. Pero no te incomodaba la lengua, ¿no? No, bueno, en sí. Ajá. Ah, pues sí, sí, sí. Ay, chiquín. Este... Chiquín. El Descuadre, pues ni modo, te llevas el 10 porque no hay 11. ¡Duela, chiquín, cómo has cambiado! Yo creo que esa pata te está ayudando. Sí, sí, claro. Yo creo que en la pasada creo que la Chiquín también tuvo Descuadre, parece. Sí, hombre, camarada. Tuvo Descuadre. Hay que mantenerla así, desafada el pie. Si no se toparon esa ceja con el pelo que tienen, ¡ay, Dios! Es cubo de Escuadrón. En presentación, Chiquín. Me gusta bastante, fíjate. Sí, sí, sí. Por la bandeja, ¿verdad? Me gusta por la bandeja que les dio, la manera como colocó los tacos, la salsa que valen en su respectivo recipiente. Sí, sí, sí. Salsa picante roja, verde, salsa verde, supongo que picante también. Sí. Y picue gallo. ¿Picue gallo? Para mi gusto, esto yo lo sustituyera, por permiso, por estos dos. Ajá. Si la chiquín me hubiera puesto estos dos, para mi gusto, para mi gusto, si la chiquín me hubiera puesto estos dos, yo en presentación le hubiera dado un 10, pero me puso pico de gallo. A mí el pico de gallo o chimol no me gusta porque lo que hace es esto, mire, agua. Si usted le pone esto a un taco, lo que hace es la tortilla, se deshace y se rompe y ya uno queda solo con la borilla de la tortilla ahí y lo demás se cae. ¿Sabe lo que hace también? Ponga la mano así. Así, cuando usted está comiendo, aquí se le vende ese jugo, hasta aquí, mi camarada. Se le escurra, ajá, eso tiene que hacer uno. Ah, exacto, chiquín, si usted me hubiera puesto estos dos guarniciones en lugar de esto, yo le hubiera puesto un 10. Chiquín. Pero como me puso el pico de gallo, que esto es más para tacos salvadoreños, porque aquí están acostumbrados a hacer esto cuando hacen tacos y no estos dos, que es lo más normal en México cuando hemos ido a comer es cebolla. Este es cebollita y cilantro. Cilantro, cebollita y cilantro. Entonces, por esa razón, en presentación le voy a dar un 9 a la chiquín. 9. ¡Fue la chiquín! Imagínate, la vez pasada, ¿cuántos sacaste? 5. Yo me recuerdo bien. Sí, estábamos. Me doy, ¿qué? En sabor. Bien. Vamos a ver. Saborcito. Estos son de... Lenguao. Uy, se ve potente. Eso se ve potente, don Johnny. Tenga cuidadito. No esté provocando al diablo. Me gusta provocarlo, va. Sí, sí, sí. Pero no tanto. Limoncito, limoncito. No, para mi gusto no, limoncito no. Don Johnny. ¿Qué rico está el lenguado? No es mi lenguetazo, vos. No, no. Se ve que la carita de la deís está como afringida pensando. Es que yo no probé, es así porque no el sabor, pero yo no, o sea, de comer. ¿Qué dice usted, don Johnny? Lo veo como muy pensativo, analizando el sabor, y a vos bien pensativa, pensando. Yo lo probé antes, y me gustó mucho. El problema ahorita es que ya está frío y ya se hizo como duro la lengua. Eso es normal cuando lo deseo. Pero, obviando eso porque lo probamos antes. Ajá. Gracias. Obviando eso porque la probé antes. Le puedo decir de qué. Ay, mi amigo, pues qué horchata era. Sabor, chico. Así que estaba buena. Ahora vamos con el hígado. El hígado. Ese es hígado, Don Johnny. Desde aquí hasta aquí es hígado. Hasta acá. Y este, ah, sí, 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 estos tres. Ay, me encanta, este pergallo. Es que le fue casi un hígado como la pati la cortó.